Saludos Anabun, vamos a ver en este video tutorial que debemos hacer cuando nuestro vehículo anda perdiendo presión el pedal, cuando tenemos este problema que se va hasta el fondo casi, no se detiene y o pierde presión, pierde, se va hasta abajo, igual cuando nosotros estamos en un lugar parado se va bajando, se va bajando, entonces que tenemos que revisar acá donde ver, acabamos de probar el vehículo encendido, con el motor encendido o en marcha porque así trabaja el booster y es donde se sabe si realmente está fallando el freno porque con el motor apagado entonces el freno se pone duro o talludo porque este no es accionado por el vacío que viene de la manguera de vacío hacia el booster, no es accionado el booster entonces para nosotros lo primero que tenemos que hacer para saber que es lo que está pasando podemos revisar si está fugando por acá, por el cilindro maestro o bomba madre para saber si es esta el problema, que es la bomba madre ya que es la más cara entonces hay que estar seguros, hay que estar seguros si realmente la vamos a reemplazar o no a muchas veces, incluso aquí podemos ver que no está mojado de líquido de frenos ahí se puede ver que no está mojado, pero incluso aunque no esté mojado muchas veces puede producirse algo, que el circuito, recuerden que va de dos circuitos este y este otro, uno es para el circuito de frenos delanteros y otro es para el trasero entonces es dividido por este pin, este pin que está aquí obviamente aquí lleva dos pistones, un pistón acá para el delantero y otro el trasero si está malo este de acá, entonces van a haber fugas de un empaque al otro o sea de un circuito al otro y el problema va a ser que aunque no tenga fugas va a perder presión por esa razón, porque es una fuga interna, se le puede decir una fuga interna en el cilindro entonces por eso muchas veces se nos puede engañar que no fuga por ninguna de las ruedas no fuga por ninguno de los del cilindro maestro ni las ruedas delanteras y aún así pierde presión entonces es necesario revisar este muchas veces ese sería el primer punto, ver si está fugando y el segundo punto sería en la parte trasera el trasero puede lograr muchas veces confundirnos si andan bañados ese sería el segundo punto, revisar si está mojado en la parte trasera de las ruedas, o sea el freno trasero aquí podemos ver y revisar que no tenga alguna fuga estos empaques entonces esta es la bomba auxiliar si nosotros al quitar solamente esta polvera esta es una polvera y goteara o sale gota de ahí entonces quiere decir que ya está dañada posiblemente los empaques aunque yo no recomiendo cambiar solo los empaques ni en la bomba esta de auxiliar ni en la bomba madre sino que es mejor cambiar toda la bomba porque muchas veces le sigue el problema aunque lo reemplacen sigue el problema entonces es necesario reemplazar mejor toda la bomba aunque es más cara que solo los empaques pero va a ser más seguro el trabajo que haga y recuerda que el freno es uno de los sistemas más importantes que hay en el vehículo debe andar al 100 tenemos que muchas veces nos puede confundir cuando en una fuga por la flecha o sea puede venirse aceite del diferencial entonces no vayan a confundir cuando es aceite del diferencial cuando es aceite del diferencial valga la redundancia es aceitoso aquí no se mira el diferencial entonces aquí se ve que no está fugando no está botando se miran buenas las bombas hay que revisar obviamente las dos las de la otra rueda también pero quería darles un tips aquí para el segundo punto de que si no está fugando entonces vamos a pasar al tercer punto que incluso lo pueden hacer de primero eso revisarlo o pueden hacerlo ya después de revisar si no hay fugas bien el tercer punto es con un destornillador plano de estos pequeños aquí tenemos una abertura que es en la parte esta parte de acá de la rueda esta abertura obviamente se ve sin necesidad de quitar la rueda sin necesidad de quitar el tambor como hemos hecho ahorita pero lo vamos a presentar así para que usted pueda ver para ilustrárselo mejor aquí puede ver vamos a ver si podemos cambiar la toma aquí aquí podemos ver que este se puede regular o sea el freno si anda desregulado ese sería el punto 3 si no anda bien regulado entonces va a perder presión o se va a ir hasta abajo el pedal se va a ir hasta abajo porque no van a andar ajustadas las fricciones o las zapatas al tambor entonces necesitan andar más cerca del tambor por eso hay que regularlas y muchas veces eso puede ser el otro factor no tienen que quedar frenado totalmente sino que apenas rocen las fricciones y este se regula de esta manera bien para el otro lado tiene que buscar porque trae un seguro el seguro lo detiene tiene que ver que el seguro no lo detenga este gira para arriba si esta muy sucio aquí llevo una tuerca entonces ponganle puede ser penetrante o algo para que se limpie eso porque no va a girarse ok pueden ponerle penetrante o lubricante o incluso agua pueden ponerla para limpiar con una brocha porque esta tuerca muchas veces se llena de lodo y no gira después esperan que seque o lo soplan con un compresor de aire y instalan el tambor sienten que al girarlo le dan vuelta o lo giran muy fácilmente entonces tienen que regularlo más de la parte de atrás bien amigos el siguiente responsable por si el pedal de freno esta muy bajo es el espesor de la fricción si la fricción se ha despegado aquí esta buena esta fricción pero si se ha despegado esta parte de aquí desde aquí hasta acá entonces va a tener problemas o si se está o está muy gastada si estuviera por ejemplo desde aquí hasta la uña por ejemplo ahí sería el punto mínimo de desgaste para no muchas veces uno nos trae unos remaches aquí si trae remaches entonces sería habría que dejarla la mitad de esto por lo menos lo más que se debe desgastar en este caso está muy buena las dos están muy buenas entonces se puede decir que que no es el responsable en esta ocasión sino la regulación hay que regular bien los frenos y después poner el tambor o con el tambor puesto se termina de regular solo fíjense para donde para donde es que va a regular para que les quede el tornillo en este caso tiene que girar hacia abajo o sea de esta parte de aquí hacia abajo esta parte de aquí hacia abajo porque si la hacen hacia arriba este seguro lo detiene recuerden no darle demasiada regulación porque si le dan mucha va a quedar frenado entonces ahí todavía ustedes hasta que sientan que está rozando la fricción puede hacerlo pueden darle aquí escuchan que los dientes van corriendo y van probando a medida que lo van dando que no va a quedar muy ajustado aquí en este caso ya está ya se escucha y ya está más más difícil girarlo obviamente si el sistema es de diferencial con diferencial bloqueado entonces no van a poder darle vueltas solo a una no van a poder girar solo una rueda tienen que levantar ambas y ponerlo en neutro ya que si les queda muy regulado entonces se va a sentir un olor como a fricción y van a tener que quitarle la regulación van a tener que mover el seguro que les mostré anteriormente para que poder quitarle la regulación entonces no le pongan mucha regulación para que no le vaya a quedar frenado sino que pueda girar realmente con la mano bien amigos aquí en la otra rueda hemos encontrado que tiene problemas lo que es la bomba auxiliar esta andaba agotando al quitar la polvera entonces acá podemos ver internamente tiene desgaste no sé si se puede ver si alcanza a ver pero al tocar uno con el dedo se siente como que hay desgaste en el cilindro en la parte cilindrica entonces obviamente no confundan los agujeros aquí tiene unos agujeros pero si en la parte donde no hay agujeros tiene algún desgaste se siente con el dedo entonces es necesario mejor reemplazarla en muchos lugares venden no solo los empaques pero no es muy recomendable ya que va a volver a molestar y es mejor ponerle un repuesto original aquí bien amigos una vez armándolo poniéndole los los dos tornillos número 10 que lleva este y este otro y la tubería apretándola también entonces vamos a hacer el proceso el proceso de purga o de sangrado para ello es bueno echarle primero ponerle lo que es el líquido de frenos a la bomba poniéndole el líquido de frenos hasta por lo menos hasta aquí entonces vamos a empezar a purgarlo para sacar eliminar lo que es el aire del sistema el proceso es repetitivo hasta que salga el líquido de frenos de manera continua lo vamos a abrir métalo y ahí pudimos ver que salió el líquido de frenos ya le hemos dado varias veces hay que darle bastantes veces hasta que deje salir burbujas y después de eso ya el freno va a quedar con un nivel pero recuerden que tienen que regularlo también igual el proceso de la vez pasada asegúrense de hacer el proceso en las cuatro ruedas aunque no hayan tocado las otras ruedas pero siempre purguenlos o sangren las cuatro ruedas empezando desde la más lejana al vehículo o sea la más lejana a esta bomba sería la la rueda trasera derecha después la rueda trasera izquierda después la rueda delantera derecha y por último la rueda izquierda delantera y siempre acordándose de ponerle líquido líquido de frenos recuerden que el nivel máximo es esta línea no lo llenen hasta acá sino que hasta aquí hasta esta línea y ahí van a poder probar después el freno queda mejorado recuerden regular también la otra rueda que le cambiamos la bomba a pesar de todo lo que le hicimos todavía tiene problemas el freno por ejemplo un problema que les puedo mencionar es que siga perdiendo presión el pedal y ya lo hayan sangrado ya le hayan hecho todo entonces ya el problema no va a ser en lo que es en las bombas auxiliares sino que sería en esta si las bombas delanteras también están bien no hay fugas ni nada de eso entonces hay que cambiar este cilindro maestro o la bomba madre de este freno para que solucionemos el problema ahora si tuvieran otro problema que es diferente que por ejemplo se quede muy duro el pedal de freno si está muy duro el pedal de freno o sea muy arriba entonces el problema sería que el booster no está trabajando el booster es un multiplicador de fuerza accionado por vacío que viene del múltiple de admisión ahí pueden ver la manguera que conecta limpien bien la manguera si ustedes sienten al destapar aquí que tiene vacío o sea que le succiona su dedo entonces el vacío está bien y el problema sería el booster que posiblemente no está multiplicando la fuerza y no hace más suave lo que es el frenado entonces sería el problema en el booster si el vehículo se anda frenando también posiblemente esta muchas veces se queda pegado porque va a dos circuitos muchas veces un circuito se queda frenado entonces también sería mejor cambiar lo que es la bomba madre de freno y también acuérdense que si se lleva a frenar es porque lo regularon demasiado aquí tenemos hemos encendido el vehículo porque el freno se prueba mejor con el motor encendido ustedes pueden ver y ahora tenemos lo que es un buen nivel de freno frenado ahí podemos ver solo tocamos el freno ya el detiene antes se iba hasta abajo entonces así debe quedar por lo menos a la mitad del nivel miremos que aquí abajo todavía hay espacio miramos el espacio que hay y esto se debe a que hemos regulado bien en conclusión hemos regulado bien lo que es las fricciones o zapatas y también hemos purgado el sistema de frenado y también además de ello está el vehículo encendido si estuviera apagado se endurece pero es porque no está trabajando lo que es el sistema de booster entonces es importante que el vehículo esté encendido el motor esté encendido entonces recuerden suscribirse al canal les salió de nuevo muchas gracias compartanlo en las redes sociales para ayudarle muchos más amigos y que se expanda lo que es cómo resolver estos problemas bye bye